...y murieron tras un enfrentamiento con la policía durante un proceso en el OT-95 administrado por la fe de afecto total en la localidad de Bretaña. Esto ocurrió en lo lejos. Un comunicado a la policía señaló que las acciones de violencia se registraron. Cuando un grupo de comuneros intentó tomar sus instalaciones. Hay un ministro de la Interior, que fue Montoya, que se lo ha hecho en que también su presencia de afecto total administrada para el grupo total. Gracias por ver el video.